Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar La Ruta, segundo volumen de la trilogía La Forja de un Rebelde, de Arturo Barea. Arturo Barea nació en Badajoz en 1897 y murió en Farrington, Inglaterra, en 1957, en el exilio. Fue un escritor autodidacta, de onda raíz popular y periodista. Es el autor de la trilogía La Forja de un Rebelde y de La Raíz Rota. Sus numerosos escritos inéditos fueron recogidos en el libro Palabras recobradas, textos inéditos. También es autor de numerosos relatos. La Ruta se publicó en julio de 1943. Cuenta su experiencia en la Guerra de Marruecos, donde aparecen ya los grandes protagonistas de la Guerra Civil Española. Es una obra fundamental para entender los hechos posteriores. Está escrita con una belleza y una sensibilidad extraordinarias. Es un libro terrible, pero esencial, clarividente. Vamos allá. Estoy sentado sobre una piedra pulida por millones de gotas de agua de lluvia. Pulida como un cráneo pelado. Es una piedra blancuzca llena de poros. Arde con el sol y suda con la humedad. Enfrente de mí, a 30 metros escasos, está la vieja higuera, con sus raíces retorcidas, como venas de abuelo robusto, con sus ramas contorsionadas, repletas de hojas carnosas, tréboles carcomidos. Al otro lado del arroyo, salvando el barranco, trepando cuesta arriba, están los restos de la cávila. Hace meses era un grupo de chozas de paja. La cávila despertaba en las montañas con el sol. Los hombres salían de las chozas apaleando el borriquillo mísero. Montaban en él y sus babuchas lamían la tierra. Tan pequeño era el burro. La mujer salía detrás, cargada, siempre cargada. Los señores de la cávila amanecían a caballo, el fusil en bandolera. Se perdían monte arriba y luego monte abajo. Quedaban en la cávila las gallinas, los corderos y los chicos con las viejas, todos sucios de mugre, de mocos, de polvo y de sol. Hace meses la cávila fue arrasada de la raíz de la tierra. A tan corta distancia que los telémetros no eran necesarios. El capitán de la batería había dicho, ¿para qué? Se tira a ojo como se le tira una piedra a un perro. Al primer cañonazo se derrumbó todo. La paja de las chozas saltó en briznas encendidas. Los chicos huyeron piedras arriba. Las gallinas y los corderos se dispersaron a donde su instinto los empujó. Las mujeres lanzaron chillidos agudos que repercutían en el valle. Los señores de la cávila caracoleaban en sus caballos agitando en el aire el fusil. A la caída de la tarde solo quedan unos montoncitos de paja humeantes y dos o tres chicos despanzurrados por el primer cañonazo. Plumas de gallinas revolotean en el aire y pieles de cordero, festín de moscas, clavadas en palos cruzados. Donde estuvo la cávila ahora huele a carne asada, a caballos y a soldado. Ese olor de soldado sudoroso con piojos en cada pliegue de su uniforme. Al amanecer llegan los caballeros de la cávila, traen un toro y le degollan delante del general que tiene los ojos inflamados de sueño y de vino. El toro muge a todos los valles y a todas las piedras de la montaña. Arturo Varea está ayudando en la construcción de una carretera. Cientos de hombres cavan la tierra y allanan un camino ancho que pasará al pie de la cávila y a través de una vieja higuera. Como tiene raíces tan andas, mañana la volaremos con medio cartucho de dinamita. Bajo su tronco estamos haciendo un taladro profundo que llegará hasta su mismo corazón. Y hoy nos hemos comido sus últimos higos, que eran dulces como miel vieja. Arturo ha ido hasta el Zoco de Arbá, con el sargento Córcoles, en uno de los cuatro camiones cargados de material. En el Zoco les esperaba una sección de soldados al mando de Herrero, un sargento ya reenganchado, veterano de África. Se han tomado unas botellas de cerveza alemana, mientras los veinte hombres de la sección han descargado los camiones y cargado la reata de mulos que llevará los materiales a la posición. Córcoles y Arturo emprenden la marcha con el primer convoy de mulos. Después de una marcha de dos horas, asfixiantes por el calor y el polvo, llegan al pie de Amara. La crista del cerro era plana, como si un cuchillo hubiera rebanado su cumbre. En esta llanura circular se encontraba la posición, una circunferencia de piedra de un metro de alta y fuera otra circunferencia de alambre de espino roñoso. Dentro, tiendas de lonas sucias y dos pequeñas barracas de madera. Esta fue mi primera visión de Amara. Córcoles se quedó con los soldados que descargaban los mulos. Yo fui a presentarme al capitán. Después se va a su tienda. En medio de la tienda hay un mástil de unos cuatro metros de alto y alrededor de él cuelga la lona, extendiéndose en un cono que en la base tiene unos seis metros de diámetro. Apoyados en el mástil, los fusiles y las mochilas de los cuatro sargentos. Hay siete camas, como los radios de una rueda. Cada cama está construida con seis ramas clavadas en tierra, una tela de alambre, un jergón y una almohada de tela de saco rellena de paja. Dos sábanas y una manta. Tocan a rancho. Córcoles preside el reparto de la comida. Los soldados van recogiendo sus platos y repartiéndose por la tierra. Cuando acaba la distribución surge una fila de moros, unos con viejos platos de soldados roñosos y abollados, otros con latas vacías de conserva. Los moros se amontonan alrededor de sus chozas y comen, muchos con los dedos, algunos, pocos, con cucharas cortas de soldado. Cuando se acaba la comida, el capitán llama a Arturo a su tienda y le dice que se tiene que encargar de las obras. Salí de la tienda un poco aturdido. Hacía diez meses que estaba en Madrid vestido de paisano. De entonces acá había sido soldado y después cabo. Había pasado de una oficina civil a una oficina militar y había seguido trabajando entre papeles y números. De la noche a la mañana me veía en el corazón del pequeño Atlas, en una posición de primera línea, encargado de las obras de una carretera que ni aún sabía por dónde pasaba y de la contabilidad de unas obras que no conocía. Además era un sargento, es decir, una vértebra de la espina dorsal de cualquier ejército del mundo. Cuando llega a su tienda, sobre una de las siete camas está tumbado un hombre macizo, más bien gordo, con la bragueta desabrochada y el pecho cubierto solo por una camiseta de malla sin mangas. Le señala una caja de botellas de cerveza al pie de la mesa. Es el contratista de la piedra. Pregunta Arturo si está al tanto de las cosas. Arturo dice que no y el contratista le explica que allí la compañía le paga cada metro cúbico de piedra y que a fin de mes liquidan cuentas y que él le dará una tercera parte de los beneficios. Arturo le contesta que entonces lo que quiere es que las cuentas no sean claras y el contratista le dice que las cuentas son clarísimas pero que hace falta que Arturo las apruebe. El capitán se lleva a la otra tercera parte. Cuando el contratista se va el capitán llama a Arturo y le explica los detalles. Está en el lío hasta el comandante. Arturo se desahoga con el sargento Córcoles. Esto es una porquería. Yo no he robado en mi vida y esto es robar. Mira, robar es quitar el dinero a alguien pero esto no es robar. ¿Quién es el Estado? Si robamos a alguien es al Estado y bastante nos roba él a nosotros. ¿Tú crees que un sargento con 90 pesetas al mes puede vivir? Aparte de todo esto hay otra cosa. Esto es como si una máquina te coge una mano después va el brazo y luego todo el cuerpo y no puedes escapar. Si no te prestas a robar para otros y para ti te quitarán la plaza te trasladarán después. Te mandaran a donde revientes de hambre y corras el riesgo de un tiro a cada momento. En Inglaterra, Barea, con más de 40 años, se dedica plenamente a la literatura y al periodismo. Allí terminó en 1944 la trilogía La forja de un rebelde que había empezado en Francia. Se compone de tres novelas La forja, La ruta y La llama. No apareció inicialmente en español sino en inglés. Fue publicada en Londres en tres tomos entre 1941 y 1946. Orwell dijo de ella que era una obra maestra española que ilumina toda una época histórica. Otro crítico dijo que la trilogía es tan esencial para entender la España del siglo XX como indispensable es la lectura de Tolstoy para comprender la Rusia del siglo XIX. La primera versión de la trilogía en castellano no salió hasta 1951 en la editorial Losada, en Buenos Aires. En España, la trilogía circuló durante la dictadura franquista de forma clandestina, pero no se publicó hasta 1977. Se toca Diana a las seis de la mañana. El campamento adquiere de pronto una vida ruidosa. A las siete, cuando se ha terminado la limpieza general de caballos, hombres y tiendas, se forman las escuadras de trabajo. Se pasa lista y los hombres van descendiendo el cerro armados de pico y pala. Luego llegan los moros. Muchos de ellos prefieren dormir en el campamento porque así cuentan con las sobras abundantes del rancho para alimentarse. Otros llegan con sus carteras de cuero cruzadas sobre el pecho y repletas de higos secos. Arturo es el responsable de la construcción. Tiene que llevar no solo la contabilidad, sino también realizar el trabajo topográfico. Al final, después de tantas horas juntos, los hombres hablan y se van conociendo. Arturo habla con Abdelá, el capataz de los moros, en francés. Los otros sargentos se sintieron curiosos y los visitantes a la higuera se hicieron más numerosos. Hasta que al fin constituíamos bajo el árbol un círculo reducido. Desde aquí comencé a hacer contacto con el mundo que me rodeaba y comencé a verle. Arturo ve cada cinco minutos al moro realizar la misma operación. Deja de lado el pico y se rasca furiosamente con ambas manos todas las partes accesibles de su cuerpo. Todo el cuerpo le pica. Es sarna. Aquel hombre no está enfermo, está simplemente sucio. Arturo se ofrece a curarle. Le da unos baños y le friegan con un jabón inglés rojo con un olor penetrante de ácido carbónico y le embadurnan de pomada de azufre. En dos semanas está curado. Se vuelve un hombre diferente y hasta engorda. Poco a poco van yendo moros a ver a Arturo todos con sarna. Luego le regalan huevos y gallinas y sobre todo higos secos. Algunas veces uno de ellos le dice a Arturo que se va, que los franceses le regalan un fusil y que después tendrá un caballo y una mujer. Se marchaban sonriendo felices como chicos revoltosos y asegurándome que no me matarían. Pero un fusil era todo su futuro. Un fusil para matar soldados españoles. Su técnica era simple. Al amanecer se emboscaban en una cuneta con su fusil cargado y esperaban por el primer soldado solitario que pasara. Le mataban, le robaban y desaparecían. La gruesa bala de plomo producía un sonido peculiar cuando salía de la boca del fusil. Un ruido que sonaba en los cerros Paco y por este nombre Paco los conocíamos todos. El comandante le pregunta a Arturo qué es un puntito negro dibujado al pie del cerro de Amara entre las dos líneas paralelas de la carretera. Arturo le dice que es una vieja higuera un árbol magnífico que debe de tener más de 500 años. El comandante le dice que le hagan un barreno y le metan unos cartuchos de dinamita. Jiménez un minero de Asturias junto con dos soldados está haciendo un barreno en el corazón de la higuera. Jiménez blasfema porque a cada golpe la barra de acero se clava en la raíz y él tiene que arrancar la barra retorcerla y aguantar el segundo golpe para que otra vez el acero muerda la madera. Dice que es más difícil que hacer un agujero en granito. Arturo está sentado sobre una de las raíces de la higuera y los golpes vibran dentro de él como una queja. Arturo tiene de pronto la idea de hacer una fuente en la higuera en vez de barrenarla porque hay un rincón que siempre está húmedo y cubierto de hierba y palmitos. Se ponen a ello a buscar el manantial al día siguiente y al atardecer queda allí un arroyuelo que serpentea a través del tajo yendo a inundar las raíces de la higuera. La madre de Arturo tiene ya 64 años y el trabajo y las penas la han desgastado. África es para ella una pesadilla horrible un desierto con unas pocas palmeras solitarias donde los soldaditos españoles son asesinados despiadadamente. No se puede creer que Ceuta en realidad no es ni más ni menos que un pueblo andaluz al otro lado del estrecho. Su mente está atiborrada con una mezcolanza de historias y tradiciones piratas berberiscos cautivos redimidos por frailes de la merced esclavos a bordo de una galera remando incansables bajo el látigo del moro que se pasea arriba y abajo entre los forzados. Pero aquella carta lo sentía entonces y lo supe después por cierto la carta con la historia del manantial y de la higuera mi madre la conservó entre sus viejos papeles la releyó infinitas veces sus gafas balanceándose en la punta de su nariz envolviéndose en la frescura del viejo árbol y el caño de hierro cantarín que vertía su agua en el pilón profundo donde los caballos bebían ansiosos. Pero lo que ponen realmente es una tubería de zinc encauzando el manantial hacen un pilón circular con piedras y cemento los moros hacen allí sus abluciones de la mañana y saludan a Arturo un día un soldado que está picando tierra en la pista grita porque un escorpión le ha clavado un aguijón en la planta del pie a través de la suela de cáñamo de sus alpargatas el pie se le empieza a hinchar Arturo pide el estuche de cirugía de urgencia y un soldado que está sordo le trae una caja llena de instrumentos completamente oxidados Arturo abre la herida del soldado con una cuchilla de afeitar y la lava a fondo me hice cargo me hice cargo del botiquín cuando era muchacho había aprendido algo de medicina y cirugía por pura afición enseñé al sordo cómo tener limpios los instrumentos al cabo de unas semanas habían disminuido notablemente los casos de infección tan frecuentes por arañazos y pequeñas heridas que en aquel clima se infectaban horriblemente en pocas horas un día viene el jefe de la cávila del otro lado del barranco para que Arturo cure a su hijo cuando Arturo va a verle se da cuenta de que lo que tiene el chico es una indigestión enorme así que le da aceite de ricino y quinina a la mañana siguiente el viejo llega muy contento y empeñado en dar a Arturo todos los detalles exactos de la prodigiosa purga que ha salvado a su hijo dos días más tarde el viejo les visita de nuevo seguido por cuatro mujeres cargadas con frutas y huevos y cuatro gallinas atadas por las patas en un manojo el viejo Moro le considera como su mejor amigo y no solo a él sino que a toda la posición que en adelante será inviolable para los miembros de la cávil el mismo viejo Sidi Yusef va a veces a buscar a Arturo al pie de la higuera y charla durante horas con él Sidi Yusef dice que los españoles somos malos conquistadores pero buenos colonizadores es terroríficamente fácil para un hombre el caer en estado de bestialidad en la monotonía de los días invariables reducido al pequeño círculo de la población que era mi ciudad y al aún mucho más pequeño círculo de la tienda cónica que era mi hogar lentamente fui cayendo en la rutina diaria en Brutercedora sin hacer esfuerzo alguno para romperla desayunar sentarse a la sombra de la higuera comer sentarse a la sombra de la higuera cenar dormir y despertarse con el mismo programa ante uno al principio leía poco a poco me iba olvidando de abrir un libro Arturo recibe la orden de presentarse en Tetuán necesitan a alguien que sepa algo de topografía tienen que hacer un mapa de una zona pero no tienen ningún medio para hacerlo las operaciones van a comenzar en primavera poco a poco Arturo va conociendo a los jefes de las fuerzas de operaciones hacia el fin de marzo de 1921 los preparativos del estado mayor para las operaciones próximas están terminados Arturo vuelve a la compañía en Amara tiene la orden de cesar el trabajo en la pista y unirse a una de las columnas por primera vez va a ir a la guerra cada soldado cogido en el mecanismo de un ejército se pregunta a sí mismo en la víspera de ir al frente ¿por qué? los soldados españoles en Marruecos se hacían la misma pregunta no podían evitar al intentar entender por qué se encontraban en África y por qué tenían que arriesgar sus vidas ¿por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿civilizarlos a ellos nosotros? ¿nosotros los de Castilla de Andalucía de las montañas de Gerona que no sabemos leer ni escribir? ¡ah! tonterías ¿qué nos civiliza nosotros? nuestros pueblos no tienen escuelas las casas son de adobe dormimos con la ropa puesta en un camastro de tres tablas en la cuadra al lado de las mulas para estar calientes el amo nos roba y si nos quejamos la guardia civil nos muele a paros el soldado español acepta marruecos como acepta las cosas inevitables con un fatalismo racial frente a lo irremediable a primera hora de la tarde llegan a Bencarric una de las bases de operaciones un pequeño campamento con un cuartel para los regulares y la infantería un depósito de intendencia y almacenes para los contratistas del ejército tiene varias cantinas bien abastecidas de vino licores y comestibles en conserva se está formando una columna de ocho mil hombres a las órdenes del general marzo sobre la cima del cerro se ve la silueta de ocho cañones apuntando al valle los legionarios y los soldados de regulares no confraternizan pero Arturo ve a un legionario al que conoce que le cuenta que ha venido Millán Astray y al día siguiente les va a echar un discurso cuando el teniente coronel Millán Astray sale de la tienda la multitud queda en silencio el peso total de su voz llena el campamento ochocientos hombres le escuchan caballeros legionarios sí caballeros caballeros del tercio de España sucesor de aquellos viejos tercios de Flandes caballeros hay gentes que dicen que antes que vinierais aquí erais yo no sé qué pero cualquier cosa menos caballeros unos erais asesinos y otros ladrones y todos con vuestras vidas rotas muertos es verdad lo que dicen pero aquí desde que estáis aquí sois caballeros os habéis levantado de entre los muertos porque no olvidéis que vosotros ya estabais muertos que vuestras vidas estaban terminadas habéis venido aquí a vivir una nueva vida por la cual tenéis que pagar con la muerte habéis venido aquí a morir es a morir a lo que se viene a la legión ¿quiénes sois vosotros? los novios de la muerte termina gritando viva la muerte mientras su cuerpo sufre una transformación histérica solloza aúlla escupe en las caras de aquellos hombres toda su miseria toda su vergüenza y los arrastra en una furia fanática a la mañana siguiente comienzan las operaciones la artillería protege el avance la infantería de regulares corre entre las retamas y los palmitos los disparos de fusil se confunden en un ruido continuo lleno de chasquidos que aumenta rápidamente el tercio en el centro conduce el asalto contra la cima donde en medio de un llano de roca pelada se encuentra la cávila rodeada de un parapeto de piedra a las 10 se da orden de avanzar a los zapadores entre los que está Arturo tienen que fortificar el cerro que la legión acaba de asaltar los moros se defienden furiosamente detrás de cada piedra y de cada mata los ataques de los regulares y el tercio se estrellan contra un enemigo impalpable que se encuentra en todas partes los zapadores logran construir un blocao en el cerro y se retiran pero se les hace de noche volviendo a la base fue allí donde tuve el primer pensamiento consciente de que no teníamos ni una brújula ni una lámpara ni un mapa las unidades del ejército español en Marruecos iban a la batalla sin medio alguno de orientación se mandaba a los hombres al frente y se dejaba su instinto el averiguar hacia dónde avanzar y sobre todo cómo regresar a sus bases y unidad tras unidad se perdían en la noche de repente entendía aquellas trágicas retiradas de Marruecos donde después de una operación victoriosa los hombres morían a cientos en emboscadas dos días más tarde reciben la orden de marchar a Chauén 80 kilómetros al este y pocos días después de llegar a Chauén algo sucede porque todo el mundo empieza a agitarse los oficiales del estado mayor andan corriendo de la tienda del general a la de todos los comandantes y el teléfono está funcionando sin parar con Tetuán y con Ceuta uno de los ordenanzas del coronel Serrano dice que los moros han cogido a Ceuta y que van a ir a hacerles trizas a la caída de la tarde los cornetines tocan llamada general y antes del amanecer emprenden la marcha hacia Tetuán avanzan sin descanso en una marcha forzada los hombres que no pueden quedan abandonados a las 10 de la noche entran en Tetuán caen dormidos sobre las losas de piedra del cuartel sin quitarse ni el correaje al amanecer marchan a Ceuta donde se enteran de lo que ha pasado los moros han matado a toda la guarnición de Melilla y están a las puertas de la ciudad enseguida los embarcan hacia Melilla el barco es un infierno y Melilla una ciudad sitiada en la Melilla sitiada un barco panzudo volcó estos miles de hombres mareados borrachos agotados de cansancio que iban a ser sus liberadores establecimos un campamento no sé dónde oímos cañonazos tableteos de ametralladora disparos de fusil en alguna parte fuera de la ciudad invadimos los cafés y las tabernas nos emborrachamos y asaltamos las casas de putas putas y taberneros son imprescindibles en la guerra los moros habían desaparecido de las calles de Melilla cuando el barco había atracado en el muelle un legionario había cortado las orejas de uno de ellos y las autoridades habían ordenado a todos los moros no salir de sus casas a la mañana siguiente marchamos hacia las afueras de la ciudad y vamos a romper el cerco y comenzar la reconquista de la zona durante los primeros días los ingenieros entre los que está Arturo construyen posiciones nuevas volviendo cada noche del campamento a la ciudad adentrándose en campo abierto ven el horror construyen nuevos blocaos no duermen mueren cada día para resucitar en la mañana siguiente y en el intervalo viven a través de pesadillas horrendas se huelen unos a otros huelen a muerto a cadáver putrefacto terminan rompiendo el cerco de Melilla y vuelven a Tetuán después de pasar dos días alocados pero Arturo se despierta en un hospital no puede hablar no sabe qué ha pasado está en una cama la sala es una enorme barraca de madera hay un olor pegajoso de fiebre y un zumbido incesante sobre el que sobresalen respiraciones trabajosas y quejidos sordos moscas y moribundos es el pabellón de infecciosos ha cogido el tifus cuando mejora un poco pide que le trasladen a Ceuta y allí se recupera un poco más le dan dos meses de permiso en 1920 Barea fue llamado a filas le destinaron a Marruecos como sargento después de la terrible derrota de Alnual en 1921 Arturo participó en la recogida y entierro de cadáveres una experiencia que le marcaría para siempre en esta etapa también contrajo el tifus el cual le dejó de por vida con un corazón debilitado después de haber participado en un total de 81 operaciones y haber sido condecorado en dos ocasiones Barea dejó el ejército en 1924 como oficial de reserva la ruta que recoge estos hechos traducido por la segunda esposa de Barea Ilsa salió a la venta el 9 de julio de 1943 esta versión reapareció en el mercado entre 1944 y en 1946 se habían pasado casi dos años desde que había salido de España dejando tras mí la vida civil y mi propia vida para sumergirme en el anonimato de la vida militar en África esta vida militar no estaba aún terminada me quedaba por delante poco más de un año todavía pero volver a España aún en uniforme era como una resurrección y por dos meses hasta el uniforme me iba a quitar haría lo que me diera la gana comer, dormir ir donde y como quisiera sería libre y tenía dinero antes de ir a Madrid Arturo decide pasar un par de semanas en Córdoba su madre le ha insistido para que acepte una invitación de su hermano mayor hace ya tiempo que tuvieron un serio disgusto en Madrid Arturo le dijo que no volvería a dirigirle la palabra pero ha accedido por su madre pero todo sale mal así que Arturo esa misma noche se va a Madrid en la estación le dan la bienvenida a su madre su hermana y su hermano existe un vacío de dos años entre su familia y él entre Madrid y él se ha roto el hilo de la vida diaria y hay que atar con un nudo las puntas rotas la plaza de Atocha está llena de los ruidos de las primeras horas del día y Arturo casi no los puede soportar a la mañana siguiente se siente incapaz de salir de la cama en un rincón encuentra un montón de periódicos atrasados y empieza a leerlos el desastre de Melilla que él ha vivido no tiene semejanza alguna con la guerra y con el desastre que los periódicos españoles desarrollan ante los ojos del lector Arturo vuelca toda su amargura sobre su hermano Rafael que le da su visión desde España y le dice que las cosas están mal y que cree que esto al rey le va a costar la corona hay un factor muy importante en la opinión pública y son las fuerzas expedicionarias la gente que pagó sus cuotas y sus sustitutos para que otros fueran a Marruecos en lugar suyo están yendo ahora todos los papás que soltaron los cuartos para que los hijos no fueran a África se encuentran con que ahora se los están llevando y que encima han tenido que pagar el equipo naturalmente se sienten estafados así si fuera únicamente la gente pobre la que saliera perdiendo tendría seguramente razón pero ahora a los otros les duele en el peor sitio las cosas marchan la taberna del portugués a la que Arturo iba cuando trabajaba en el banco todavía existe al lado de la calle de la paz allí Arturo se encuentra con Pla su compañero de entonces al que le cuesta reconocer Pla le cuenta cómo la guerra ha enriquecido a mucha gente razón por la que sigue interesando que continúe la guerra de Marruecos cuando se termina el permiso de Arturo tiene que volver a Ceuta y cuando llega le pasa lo mismo que le pasó cuando llegó a Madrid de repente la ciudad ha cambiado como en otros muchos pueblos de España en Ceuta era costumbre el pasearse a la caída de la tarde a lo largo de una calle saludando a los amigos y piropeando a las muchachas pero allí cada casta tenía su trozo de acera en la misma calle en uno los soldados se paseaban con las criadas en otro los oficiales se paseaban con las señoritas acompañadas de la mamá y vigiladas por la cara seria y ceñuda del papa los argentos tenían también su trozo de paseo propio para ellos y para las niñas aspirantes a señoritas bien con papás pretenciosos de altos puestos Arturo ya no puede ir más al café de los soldados no puede entrar en la taberna familiar no puede pasearse por el mismo trozo de acera y así todo Arturo se queda en las oficinas como ayudante de Cárdenas uno de los sargentos que ha ascendido a su oficial se hace cargo de la oficina de la comandancia se encargan de llevar la contabilidad Cárdenas le explica todas las trampas todos los trucos que se hacen con los materiales del ejército los que eran escribientes cuando él era un cabo están aún allí aún soldados y aún escribientes pero ya no son sus amigos le llaman mi sargento el mar está a unos pasos del cuartel así que Arturo se compra aparejos de pesca y se sienta a pescar sobre las rocas había llegado a un cruce de caminos con mi vida tenía 24 años no tenía bienes de fortuna y seguía siendo aún el hijo de la señora Leonor la lavandera aunque mi madre hacía ya años que había dejado de romper el hielo del manzanares con su pala de batir la ropa en las madrugadas de invierno o de tostarse al sol de mediodía en julio en menos de un año terminaría el tiempo de mi servicio militar tenía que hacer un plan para el futuro si se reengancha en lugar de licenciarse se quedará en África tendrá 50 duros fijos de sueldo y las manos sucias para siempre podrá vivir en paz y hacer dinero durante 8 o 10 años hasta que ascienda suboficial también puede entrar en la academia preparatoria de Córdoba estudiar 3 años y convertirse en un oficial si se licencia tiene que volver a la vida civil y buscarse una colocación inmediatamente en Madrid hay miles de empleados de oficina sin trabajo en realidad lo que a Arturo le gustaría ser es ingeniero pero la muerte de su tío cortó de raíz el sueño de estudiar una ingeniería su otro sueño es ser escritor con 10 años escribía en una revista infantil que se publicaba en la escuela Pía publicaban sus cuentos y sus versos a los 16 años cuando aún estaba en el banco trató de entrar en el mundo literario envió sus trabajos a cada concurso literario que organizaban las revistas nunca ganó un premio pero le publicaron dos cuentos cortos sin pagarle un céntimo claro cuando se publicó el segundo de los cuentos mi vecino en las guardillas Rafael el hijo de la cigarrera me llevó un día al Ateneo para presentarme a los grandes maestros de la literatura española Rafael era el barbero del Ateneo si tienes talento haces tu carrera aquí me dijo me encontré al lado del círculo de los grandes intelectuales del país intimidado y sacudido en mi confianza en aquella atmósfera de ardiente discusión de alguna forma me encontré de pronto distinguido por el hombre que llevaba con todo desenfado el apodo que él mismo se había dado el último bohemio Emilio Carrere a quien conocí otro día en un café Carrere le dijo que en España ser un escritor es hacer oposiciones a muerto de hambre y que la única manera de ganar dinero escribiendo es escribir teatro o pornografía y arrimarse a uno de los escritores famosos darle coba pagarle un café de vez en cuando y darle siempre la razón y algún buen día cuando esté de buen humor igual le puede leer una de sus cosillas entonces si le gusta le dará una tarjeta de introducción a un periódico y le publicarán esa cosita sin pagarle claro si realmente sabe escribir y tiene suerte en 10 o 12 años tendrá un nombre y le pagarán 10 euros por un artículo o un cuento Arturo empezó a frecuentar la tertulia del café de Castilla presidida por Benavente y la del café La Granja que giraba alrededor de Vallinclán una tarde Arturo se tomó la libertad de disentir de una de sus manifestaciones y Vallinclán comenzó a disputar con él y Arturo a contestarle hasta que Valle le preguntó qué hacía allí si lo que usted quiere es aprender a escribir quédese en casa y estudie después es posible que pueda empezar a escribir usted se imagina que le estoy insultando pero se equivoca no le conozco pero me merece una opinión mejor que la mayoría de los que están aquí mirándonos como bobos y por eso le digo no venga a estas tertulias siga con su trabajo y si quiere usted escribir escriba de aquí no va usted a sacar más provecho que si acaso un puesto de chupatintas en un periódico y la costumbre de tragarse todos los insultos existía entonces un centro cultural en Madrid la institución libre de enseñanza que había fundado Giner de los Ríos de allí y de su residencia de estudiantes estaba saliendo una nueva generación de escritores y de artistas Arturo creía que su manera de pensar estaba de acuerdo con los fines de ambas instituciones pero cuando intentó establecer un contacto se encontró con una nueva aristocracia una especie de aristocracia de la izquierda era tan caro ingresar en una de esas instituciones como en una de las aristocráticas escuelas de los jesuitas la obra magnífica de Giner de los Ríos adolecía del mismo defecto de toda la educación española que sus puertas estaban cerradas para las clases trabajadoras entonces renunció a escribir pero en el cuartel ha vuelto a hacerlo y quiere tener el don de expresión necesario la vida no consiste en ganar o no ganar dinero pero hay que ganar dinero para poder vivir tenía que pensar sobre todo en mi madre había aceptado la responsabilidad de ello mientras viviera la responsabilidad de que no tuviese que trabajar más ni lavando ropa sucia en el río ni fregando suelos como una asistenta pero yo también quería un hogar y una familia quería casarme un día la forja de un rebelde sigue siendo uno de los testimonios más valiosos sobre la guerra civil y sus antecedentes este rasgo se debe en gran parte al intento descomunalmente sincero por explicar los acontecimientos dramáticos de su época a través de su propia vida no es una casualidad que varea inicialmente pensar a titular la trilogía las raíces la honradez y la franqueza de la obra explican el que ochenta años después de su publicación la forja de un rebelde siga siendo la versión más viva del conflicto central en la historia de la España contemporánea una mañana cuando Arturo pasea por la calle real le llama la atención una mujer que camina delante de él una figura menuda y graciosa con un taconeo alegre muy guapa Arturo le dice unos cuantos piropos que ella acoge con risas empiezan a verse es de Granada se fue a vivir con su novio a Cádiz y el novio un día no volvió está trabajando de camarera en un hotel vive sola se llama Chuchín al cabo de unas semanas Arturo alquila una alcoba en una fonda lo pasan muy bien y al fin se decide proponerle que se alquilen un pisito pequeño y que ella deje el hotel así la vida se convierte en una cosa tranquila y pacífica Arturo tiene algo como un hogar por las tardes van juntos a la playa o al cine como marido y mujer pero Ceuta es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y un día el comandante mayor llama a Arturo a su despacho le dice que lo que está haciendo es un escándalo el peor que podía haber dado le cuenta que él como la mayoría de los sargentos de Ceuta es casi un personaje y que todas las chicas solteras andan tratando de ver si pueden engancharse y casarse con un sargento ahora bien los papás y las niñas saben de memoria que Ceuta está infestado de putas y que un hombre tiene derecho a divertirse un poco emborracharse y a veces hasta irse a la cama con una si le gusta incluso saben que la mayoría tiene una amiguita en una de las casas pero todo esto no importa pero lo que a nadie se le ocurre ni nadie tolera es coger a la querida del brazo y pasearse con ella a la luz del día o irse a bañar a la playa por la tarde mezclándose con las personas decentes y tú vienes tan fresco y te presentas con una muchacha que ha estado de caparera en un hotel y le restriegas a todo el mundo por las narices que estás viviendo con ella como si fuera tu mujer y ni te da vergüenza esto es anarquismo puro así que Chuchín y Arturo no vuelven a salir más a la calle a la luz del día solo por la noche las gentes decentes se quedan en casa por la noche la ciudad pertenece durante la noche a los oficiales y a los sargentos Cárdenas le lleva algunas noches a Arturo a jugar y a beber una de esas noches Arturo conoce a Alcalá Galeano tocando a granados en el casino es un artista su hermano está chiflado con ser un escritor y ha conseguido meter la cabeza en el ABC y él está loco con la música Alcalá Galeano lleva a Arturo a uno de los mejores burdeles de Ceuta se hacen amigos discuten de arte y de literatura recibí mi lección sobre las diferentes razas que pueblan España manejando los cargamentos de reclutas que nos llegaban cada año atracaba el barco se fijaba la pasarela y comenzaban a desembarcar la mayoría de ellos campesinos y jornaleros de toda España una de las cosas que me impresionaban profundamente era el hambre de tantos reclutas la otra su ignorancia entre los hombres de algunas regiones el analfabetismo llegaba al 80% del 20% restante algunos eran capaces de leer y escribir malamente pero la mayoría no sabía más que deletrear trabajosamente la letra impresa y garrapatear su nombre normalmente el periodo de instrucción dura 4 o 5 meses pero aquel año se necesitan los hombres en el frente los reclutas reciben una instrucción sumaria y se les envía al campo mezclándolos con los veteranos aquella masa de campesinos analfabetos mandada por oficiales irresponsables es el espinazo es el espinazo del ejército de España en marruecos los soldados de cuota que han pagado su dinero para no ser soldados ahora se les obliga a serlo pero exigen privilegios sobre los soldados de cupo eso lleva a un descontento general no sólo entre los soldados sino también entre los oficiales estos soldados la quinta de los nacidos en 1900 los ecos de cuya instrucción oía diariamente en ceuta estaban condenados más tarde a resistir el choque brutal de la retirada de 1924 un desastre infinitamente mayor que el desastre de Melilla de 1921 los ataques de los muros rebeldes aumentaban fue el periodo de las victorias de Abdelkrim hasta la zona de Ceuta se encontraba bajo la amenaza de su agresión en aquellos tiempos empieza a destacar el comandante Franco dicen que Millán Astray le tiene odio Sanchiz el amigo de Arturo que está en el tercio le cuenta que es muy duro ir con Franco que su manera de tratar a los demás es despiadada que ha visto a asesinos ponerse lívidos solo porque Franco los ha mirado una vez de reojo que mientras los demás oficiales se van de juerga él se queda solo en la tienda o en el cuartel que nadie le entiende en el año 1922 los acontecimientos se desarrollaron rápidamente en Marruecos y en España más de 60.000 hombres se mandaron desde la península a título de refuerzos pero el desorden y la desorganización entre estas tropas era tal que algunos de los jefes con experiencia en la campaña de África rechazaron el emplear estas fuerzas fuera de la retaguardia se extendió el descontento en España la protesta pública contra el desastre de Anual y la exigencia de una investigación en las responsabilidades de este desastre se habían enfocado primero sobre la persona del rey en la zona de Melilla casi todo el territorio perdido en la catástrofe del año anterior se ha recuperado en una reconquista espectacular sin embargo la situación es crítica Abdelkrin ha hecho contacto con diferentes grupos políticos en diversos países de Europa y sus fuerzas bajo el mando de su hermano se han filtrado en la zona de Ceuta amenazando Chauwen Franco es nombrado jefe del tercio el gobierno de Madrid está negociando con Abdelkrin tanto la paz como el rescate de los prisioneros es la tradicional política seguida en Marruecos la política de soborno de los jefes de Cávila el país está en la mayor ignorancia de lo que se trama pero en Marruecos están tensos y comienzan a formarse facciones en el ejército y el tercio crecía rápidamente como un estado dentro del estado como un cáncer dentro del ejército Franco no estaba contento con su ascenso y su carrera brillante necesitaba guerra y ahora tenía en sus manos el tercio un instrumento de guerra hasta el último de los soldados del tercio compartía esta creencia y se sentía absolutamente independiente del resto del ejército español como si fuera de una raza aparte formaban su sociedad aparte voceaban sus hazañas y mostraban su desprecio hacia los demás nosotros somos los salvadores de Melilla decían y era verdad pero de ser un héroe de esta clase a ser un rebelde y un fascista no hay más que un paso un día el comandante Tabasco llama al despacho Arturo y le pide que pase un documento a máquina y haga muchas copias y le dice que es confidencial se está planeando una asamblea de representantes de todas las juntas militares de España para la segunda mitad del año 1923 en Madrid pendiente de acontecimientos imprevistos todos los españoles han oído hablar de las juntas pero Arturo nunca ha conocido a uno de sus miembros no podemos cerrar los ojos a la marcha que los acontecimientos están tomando en el país nosotros los militares tenemos el deber de servir a la nación y el país no puede ir más lejos en este camino desastroso estamos en las manos de los revolucionarios como si no el parlamento se atrevería a atacar al jefe supremo del estado o como podría haber partes del país que pretendan declararse independientes es nuestra obligación salir al paso de los acontecimientos el comandante dice que la plebe se las ha manejado para hacerle al rey responsable de cada cosa que ha pasado en Marruecos que intentan proclamar la república y abandonar Marruecos el general Picasso está haciendo un informe general de la situación pero el comandante dice que si es necesario un pronunciamiento lo habrá entre tanto se va aproximando la fecha en la que Arturo tendrá que licenciarse la situación financiera de su familia está muy mal su hermano Rafael está sin trabajo su madre y su hermana están viviendo de los ahorros y de las pequeñas ganancias de una frutería que abrieron pero si las cosas siguen igual tendrán que cerrar la tienda Arturo siente que no tiene derecho a presentarse allí y ser una carga más comienza a escribir cartas a casi cada persona que conoce en España y las respuestas son descorazonadoras su madre le dice que donde comen tres comen cuatro y que ella se alegraría de verle fuera del cuartel Arturo se decide a licenciarse caí enfermo de la noche a la mañana con una fiebre reumática aguda mi experiencia en Tetuán me hacía odioso el hospital y logré convencer al médico del regimiento que me dejara en el cartel era un capitán joven amistoso y locuaz pero no muy interesado en su profesión y me relleno el cuerpo de salicilato y de morfina cuando se recupera le dice a Chuchín que se va a licenciar y ella contesta alegre que si se van entonces a Madrid cuando un hombre no tiene el coraje de enfrentarse con la verdad una mujer se da cuenta perfectamente Chuchín se queda silenciosa un poco y después le propone que vivan juntos en Madrid y le dice que seguro que los dos terminan encontrando trabajo Arturo le contesta que él no puede hacer eso lo dice espontáneamente sin pensar pero en aquel momento se da cuenta de que ya ha decidido abandonar a Chuchín que se da cuenta enseguida durante los siguientes días Chuchín no cambia absolutamente su actitud externa pero en momentos de distracción su cara toma una gravedad que Arturo nunca ha visto antes hasta que una tarde sorprende a Arturo diciéndole que ha encontrado trabajo en Tetuán y que se va Arturo llegado el día embarca hasta Algeciras y de allí toma un tren a Madrid en la estación le esperan su madre su hermana y su hermano una de las primeras cosas que hice fue visitar a mi antiguo sastre elegir un paño oscuro y tomarme medidas para un traje hasta que no pudiera estrenar este uniforme civil no podía desprenderme del militar y no podía hacer nada me fui a la Puerta del Sol sin otro pensamiento que el de verla una vez más y al mismo tiempo ver si encontraba algún conocido porque tarde o temprano todo el mundo en Madrid cruza la Puerta del Sol Don Agustín le dice que vaya a verle a su oficina que siempre habrá un sitio para él Don Agustín tiene una oficina en la Plaza de la Encarnación con 50 empleados acomodados en dos inmensos salones y así Arturo se encuentra empleado en las oficinas de Don Agustín Hungría el mismo día que llega a Madrid trabaja con su hijo Alfonso que quiere extender la tramitación de patentes al extranjero tiene ya un secretario inglés y quiere que Arturo trabaje con él porque sabe francés y tiene conocimiento de cuestiones técnicas Arturo pronto se absorbe en los problemas de las patentes industriales que le hacen volver a su antiguo cariño por la mecánica pronto se convierte en un especialista tiene un salario de 130 pesetas al mes pero las traducciones de patentes se las pagan aparte así que hay meses que dobla y triplica su salario aunque trabajando 15 horas al día y más esto le proporciona una independencia financiera y el respeto de los empleados más antiguos un día se encuentra en la calle con un comandante que conoció en Marruecos Arturo le pregunta si ha venido de permiso y el comandante se ríe y le llama inocente dentro de dos o tres meses las cosas van a cambiar de arriba abajo hemos decidido acabar con todas estas intrigas tenemos que enseñar a toda esta canalla que existe una patria y que España no es una colonia extranjera mira lo que ha pasado en Italia en Italia Mussolini acababa de asaltar el poder y aquí estamos en idéntica situación o dejamos que haya una revolución como en Rusia o los españoles los verdaderos españoles tenemos que coger las riendas en la mano y ya es tiempo que esto se haga el general Picasso termina sus investigaciones del desastre de Melilla en 1921 su informe está en manos del parlamento se espera el debate ante la cámara la minoría socialista ha impreso el informe y unas pocas copias circulan por Madrid está probada la interferencia personal de Alfonso XIII en el curso de las operaciones militares se siente que va a pasar algo grave en septiembre de 1923 el general primo de Rivera se proclama a sí mismo dictador de España por un golpe de estado todos esperan que pasa algo muy grave y muy violento pero no pasa nada la mayoría de los periódicos da la bienvenida al dictador el hombre de la calle se queda mirando atónito lo que pasa el gobierno dimite el rey da su aprobación y España tiene un nuevo gobierno llamado el directorio que suspende todos los derechos constitucionales el año 1924 marca una profunda huella en mi vida si la evolución posterior de mi país no hubiera obrado sobre mí como un catalítico como lo hizo sobre 20 millones de otros españoles el curso de mi vida interna y externa hubiera podido quedar determinado entonces me casé y cambié mi categoría social en el curso de aquel año un día el viejo don Agustín llamó Arturo a su despacho mientras su hija una atractiva muchacha de 23 años está con él cuando la chica se va don Agustín le pregunta a Arturo qué le parece Conchita y Arturo dice que le parece muy guapa y muy simpática don Agustín quiere encontrarle un buen marido lo que quiere para ella es un marido que sepa lo que es trabajar y que entienda su negocio Arturo no sabe qué hacer pero su madre le dice que si no se casa por amor va a ser un infeliz pero aún así Arturo decide casarse con ella casi a la vez uno de los jefes de una de las agencias de patentes más importantes de España fallece inesperadamente y Arturo se hace cargo de la dirección técnica de la firma con un salario de 500 pesetas y una comisión mi matrimonio comenzaba con buenos auspicios aunque ya había comprobado que había poco en común entre las ideas de mi mujer y las mías tenía la seguridad de que en unos cuantos meses de vivir juntos se convertiría mi manera de pensar en lo que yo entendía debían ser las relaciones entre marido y mujer al cabo de unos pocos meses dominaba perfectamente mi nuevo trabajo y había fracasado completamente en mi matrimonio traté de no exigir de mi mujer más de lo que ella podía dar nuestro matrimonio quedó pronto deshecho y reducido tan solo al contacto físico Arturo trata de incorporarse a la sociedad masculina no quiere convertirse en un solitario aburrido por un tiempo va a la taberna de la calle de preciados pero todos se han enterado de su nueva colocación y pierde los antiguos conocidos que le tratan de señorito se refugia en la taberna del portugués en compañía de Pla el carnet de miembro de la UGT que tiene Arturo se ha convertido en un arma de doble filo a los que están por encima les parece una desgracia y a los obreros les parece un intruso al final se sumerge totalmente en su trabajo no ha logrado llegar a ser un ingeniero pero ahora es consejero de inventores Arturo se convierte en un parroquiano habitual de dos sitios absolutamente dispares Villarrosa y la taberna de Serafín Villarrosa es uno de los colmados andaluces más conocidos de Madrid en una esquina de la plaza de Santa Ana Arturo tiene amistad con un viejo camarero Manolo una noche Manolo le dice a Arturo que en el patio está el general primo de Rivera que se ha liado una juerga Manolo le pregunta a Arturo si le quiere conocer entran juntos al patio y Manolo le presenta al general cuando Arturo le dice que ha sido sargento en Ceuta el general le pide que se siente con él un momento le pregunta qué opina de Marruecos ¿debemos abandonarlo o no? pues diciendo la verdad muchas veces he pensado si en aquel momento fui tan atrevido por causa del vino yo he servido en filas y he visto mucha miseria y muchas cosas mucho peores que miseria creo mi general que el hombre que quiera gobernar España debe abandonar Marruecos que no es más que un matadero el general primo de Rivera opina lo mismo muchacho y si puede lo hará y podrá aunque el diablo se empeñe una noche los periódicos publican la noticia de que Abdelkrin ha cortado las comunicaciones entre Tetuán y Chauen unos pocos días más tarde comienzan las operaciones para liberar la guarnición sitiada en Chauen primo de Rivera se marcha a Marruecos a hacerse cargo del mando de las fuerzas se lleva a cabo la retirada es una victoria estratégica y una hecatombe se pierden 20.000 hombres y una cantidad inmensa de material de guerra hacia fines de 1924 la mayor parte de las fuerzas españolas han sido licenciadas se dejan fuertes guarniciones en Ceuta Melilla y Larache y se abandona el resto del territorio primo de Rivera decreta el bloqueo de la zona la prensa y la opinión pública le aclaman como el salvador de Marruecos por aquella época yo estaba tratando de entender y seguir el desarrollo de las dos grandes ideas opuestas fascismo y socialismo o comunismo fuera de España en mi propio país se encontraba difícil ajustar los movimientos políticos en la forma ortodoxa el movimiento obrero al cual yo pertenecía tenía grupos pequeños y articulados pero sin influencia y a la vez grandes masas inarticuladas e inquietas arrastradas por fuerzas y sentimientos que desafiaban cualquier expresión organizada la dictadura de Primo de Rivera había copiado abiertamente el sistema político que Mussolini había creado en su país estableció el partido único y las corporaciones y sin embargo pocos de nosotros llamábamos abiertamente un fascista Primo de Rivera los domingos Arturo suele coger un libro y marcharse a leer al campo un domingo un periódico anuncia un ataque a lo largo de la costa del Riz y un desembarco en la bahía de Alucemas la guerra en Marruecos ha comenzado de nuevo el desembarco lo ha hecho el coronel Franco a la cabeza de sus legionarios Arturo se tumba en el suelo a leer en los pinares de la Moncloa y piensa en aquella carretera que ayudó a construir y recuerda algo que pasó antes de que la pista llegara hasta la higuera un moro ciego vino lentamente montaña abajo un día y preguntó a Arturo qué estaban haciendo Arturo le contestó que estaban haciendo una carretera sobre la vereda y que ahora podría andar sin tropezar el ciego estalló en una carcajada un camino llano yo siempre he caminado por la vereda siempre siempre no quiero que mis babuchas escurran en sangre y este camino está lleno de sangre todo el lo veo y se volverá a llenar de sangre otra vez y otra y cien veces más el moro ciego y loco volvió a sus montañas por el sendero que le había llevado hasta allí y por un largo tiempo pudimos ver su silueta sombría en los cerros huyendo de aquella maldita ruta que avanzaba hacia la ciudad había olvidado el incidente ahora lo recordaba dos veces ya aquella ruta se había empapado de sangre española y por aquellos días miles de hombres estaban trazando nuevas rutas a través de toda España y así les hemos contado La Ruta segundo volumen de la trilogía La Forja de un Rebelde de Arturo Barea hemos seguido la edición de De Bolsillo con la introducción de Nigel Thompson de la que hemos citado varios fragmentos gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio y YouTube y YouTube y Freddy y YouTube Gracias por ver el video.